Químico, señores, que viene por aquí, ahí viene, está cantando unas canciones para saber todos los detalles. Sigue la cosa caliente aquí en el 20 aniversario de Mesa Telemicro. Químico, ultra mega, acaba de bajar de tarima también, vamos a comer después, mi amor, cuenta, me rompiste. Todo bien, gracias a Dios, más que una experiencia. Gracias por la oportunidad de nuevo Telemicro, Juan Ramón Comedía, por ayudarme a participar en el mejor evento de la República Dominicana. Fiesta Telemicro. Gracias Químico, ya es la señora Químico, acaba de romper la tarima en medios Telemicro, celebrando 20 años de la mejor televisión y nosotros aquí tenemos todos los detalles.